Entonces, el de la China y en esa época también se secó por falta de lluvia y eso, no hubo más agua y tocó todo mundo acogerse al acueducto de Barichara. Pero fue hecho ese acueducto con mucho sacrificio porque todos los usuarios en esa época tuvieron que poner 25 y más días de jornal, trabajando para hacer la chamba, poner la tubería y todo. Lo mismo lechura del tanque, eso fue con mucho sacrificio de la comunidad. Después, cuando Genaro fue alcalde, se logró que por medio de la alcaldía se cambiara la tubería de PBC. Son 7 kilómetros y medio por ese lado que se cambiaron de tubería e hicieron un tanque grande que le caben 165 metros de agua. Pero también ahí donde hicieron el tanque, tocó al municipio comprarle el terreno al dueño del predio para poder hacer el tanque. En esa época también era Genaro y el dueño era Antonio María Granados, que ya falleció, él les vendió el pedazo para poder hacer ahí el tanque. Y gracias a Dios, después de la hechura de ese tanque y después de cambiar la red, pues no han habido tantos daños en la red. Ya, por ejemplo, ahora que ha llovido y han caído piedras y daña la tubería, pero el resto casi no se presentan daños por esta vía de la red. El saludo a todos los oyentes, el agradecimiento que nos dan la oportunidad de contar algo en torno al Hogar Santa Lucía de Guane. Así se llama esta casa de la tercera edad, Hogar Santa Lucía. Incluso está renovado hasta en el letrero para anunciar que este es el lugar donde se encuentra un grupo de personas que por su edad y por sus condiciones reciben la colaboración, la asistencia, la ayuda de la comunidad y de otras personas diversas que se vinculan con esta casa. Decir que el inicio de este lugar de atención a personas de la tercera edad nació por iniciativa de la comunidad que se unió y con un apoyo decisivo de las colonias de Santa Marta y Barranquilla. Otras colonias, por supuesto, se han ido vinculando, Bucaramanga, Cúcuta, Caracas. Así esta casa, que aquí donde estamos era prácticamente un solar, se adecuó por allá a partir de 1992 y ha sido entonces la casa para este grupo que ha oscilado entre 10 y 15 personas. Últimamente se renovó la junta, la asociación que ha dirigido la casa. Durante un buen tiempo esto dependió del trabajo de Don Genaro y su esposa que mantuvieron con un espíritu de colaboración esta casa abierta. Hace dos años se organizó una nueva junta, por supuesto la señora Florinda hace parte de la junta y otras personas estamos ahí colaborando y hemos contado afortunadamente con la colaboración de diversas personas y eso algunas personas que vienen dicen, hombre esto está cambiando. Sí, afortunadamente está cambiando para bien de las personas que viven acá. Ahora, el agua por ejemplo es una situación crítica para Guane en muchos momentos con la ayuda de las colonias de Santa Marta y de Caracas y una rifa que adelantó la junta, se previó un depósito de agua que está aquí, aquí junto a este lugar y como ya está el depósito, pero faltaba organizar el bombeo y un tanque en parte elevada para que surta la casa ha habido un grupo de personas de Barichara lideradas por el doctor Armando, el doctor Isaza está también por ahí sé que hay otras personas que con ellos hacen polla y ya está prácticamente, estamos esperando la llegada del tanque que han tenido dificultad por las dimensiones que este tanque requiere para el sitio que fue adecuado pero eso ya es un trabajo que está hecho con su bomba a Dios gracias, muchas gracias a ellos por esa colaboración y a la señora Ángela, familiarmente mamía que desde hace un buen tiempo está vinculada a Guane y muy especialmente a este ancianato en este momento se acaba de hacer la remodelación de los baños cuatro baños que fueron totalmente adecuados en forma apropiada para las personas que aquí viven y eso lo ha hecho ella con la ayuda de su familia entiendo básicamente con la presencia de ella, otras cosas se han ido mejorando porque es muy hábil Doña Ángela para encontrar por allá los centavitos y ella tiene espíritu realmente de cariño hacia las personas que aquí viven para encontrar sábanas nuevas cobijas claro que también las colonias nos han aportado en esos elementos de dotación implementos de cocina, electrodomésticos a Dios gracias esto ha ido ciertamente mejorando con la ayuda porque no hay una partida que se diga este ancianato, este hogar recibe una ayuda mensual nada de eso por ahí anualmente hay alguna ayuda en mercados de la administración una ayuda de la administración que en este momento ha resultado muy positiva es la presencia de una enfermera muy dinámica que ha sido alma para esta institución en cuanto a una mejor presentación y una mejor dinámica de organización por supuesto hay que agradecer a las personas que han respondido de la casa en estos días está Miriam atendiendo porque la empleada está en vacaciones a ellas que lo hacen con espíritu de verdadera caridad como una entrega generosa a favor de las personas que aquí viven hay que agradecerles al igual que a todas a todas las personas que nos están colaborando mil gracias por esa ayuda y aquí hay un espacio abierto de colaboración la casa necesita muchas otras ayudas sé que el señor alcalde ha prometido arreglar parte de los pisos esperamos que eso sea una realidad pronto para que esta casa sea una digna morada de las personas que aquí viven mi nombre es Rosalba Pérez soy la enfermera de del centro poblado de Guani trabajo con adulto mayor aunque pues a la final termino atendiendo pues a todo el poblado ¿no? porque soy la como la única enfermera ¿en qué consiste mi trabajo? en hacerles la vida más alegre a los abuelos realmente ¿sí? en estar pendiente de ellos en brindarles espacios que donde se pueda respirar hay de limpio y donde ellos se sientan dichosos ustedes mismos lo han podido comprobar en cómo está el asilo llevamos ocho meses acá trabajando día a día en en cada cosita en cada detalle gracias a la colaboración de muchas personas que que han querido acompañarnos en el proceso acompañar a la señora Florinda el padre es un grupo acá tenemos ocho abuelitos internos dos externos a los cuales en la mañana yo estoy con ellos acá ayudándolos a bañar haciendo actividades con ellos comparto también acá la hora del almuerzo y la toma de atención las curaciones y la tecnología todo lo que ofrezca tenemos un espacio acá adaptado la alcaldía nos nos dotó de de insumos y de equipos y con ellos a la vez atendemos a pues a todo el poblado como lo decía porque la mayor parte o más del 90% son adultos mayores y pues no dichosa aquí en Juan aquí por lo pronto ahora nos sentimos como felices ¿no? porque el señor alcalde ha colaborado mucho ¿no? nos tiene estoy constipada una buena enfermera que nunca la hemos tenido y ella está atenta con todo en el aseo en nosotros en todo nos colabora y nos sentimos orgullosos por eso por la ayuda del señor alcalde que nos ha tenido como el pendiente como el pan de cada día ¿no? no nos olvida porque nos ha colaborado mucho con el mercado aquí los colchones que teníamos están en mal estado ¿no? entonces él nos los reformó todos y ahora después con mucha ayuda de la señora Ángela ha colaborado mucho en este ancianato ha mejorado mucho las colaboraciones han sido las colonias ¿no? y la gente así afuera colabora con mercado y ahora los tanques fueron las colonias de Santa Marta Barranquilla Caracas las colonias de otras partes y otras personas que colaboraron y ahora el doctor ¿cómo es? Armando Chaparro está colaborando con un tanque para poner botobomba para que haya el agua por todo el ancianato es mucha la colaboración de esos doctores y empezando que este ancianato formó por la colaboración de doña Florena que ahora nos han tenido un poquito olvidados porque ¿cómo es? ¿dónde era señora que traen mucho mercado? Ah, de Medellín de Medellín y Bogotá venían muy seguido y desde octubre no han vuelto no sé qué pasará si será por las carreteras malas o será que nos han olvidado ellos colaboran esa gente mucho con mercado pero desde el año pasado de octubre no han venido como en enero vino don Leonardo un doctor un señor que viene que él vino solo y nos trajo verdura y mercado pero vino solo no vino con con más gente vino solo y no han vuelto no sé qué pasaría que esa era mucha ayuda porque casi todos los meses teníamos la ayuda de ese mercado entonces invitamos a las colonias a las personas que no conocen el ancianato que lo han conocido que nos sigan visitando porque lo estamos extrañando mucho ahora otra vez queremos que visiten el asilo de Guadane que sepan lo que estamos haciendo peso a peso necesitamos puertas porque tenemos que ampliar espacios ya gracias a mamía se ampliaron y pues ustedes van a poder admirar como quedaron los baños gracias a don Armando como decía la señora Rosalvina vamos a contar con agua permanente pero necesitamos alzar las puertas de los baños y una en especial que pues tenemos a una persona que utiliza silla de ruedas y la silla no cabe por la puerta necesitamos ampliar eso pero pues no podemos hacerlo hasta que no tengamos la puerta necesitamos recursos nos esperamos con los brazos abiertos ¿cierto? ¿Usted ahí? ¿Se yo?